Si, y le daban muchas promociones, pero nunca lo dejaron participar en un torneo Es que él es bueno Yo digo que eso de pronto también tiene sus cosas, de pronto es que el man O sea que yo digo que para jugar un torneo el nivel tiene que ser diferente, no es ni siquiera que sea bueno No, 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 porque realmente él es bueno O sea, debe saber jugar en equipo, si me entiendes Ajá, eso es lo que pasa con él, que él no sabe jugar en un equipo Llevar como orden de otra persona, me entiendes Exacto, entonces ahí es complicado porque Están andando de por allá de la puta mierda Eso pasa con él Claro, entonces eso es complicado porque así no se maneja un equipo Si, si, si Tú puedes ser muy bueno, pero si tú en un equipo eres Te toca seguir ordenes de alguien, te toca hacerlo Por el bien del equipo Yo te voy a decir una cosa, yo lo vi los otros días Tú sabes que yo no quiero saber como mucho de él por su arrogancia Y muchas cosas de él Pero yo no me senté a verlo los otros días Y él estaba, no sé No sé si quiere cambiar esa mentalidad que él tiene que saber que le puede afectar O le está afectando Como jugador Yo lo vi un poquito tranquilo Pero no sé, hay que ver Marca uno Te cayeron Metemos la pelea Sí, hay que meterse a la pelea Yo voy a tirar mi droide para asegurar un poquito más Mira, mira Tengo en el segundo y tercer piso Gente, lifelang curándose en el segundo piso Ahí se la estoy marcando Vapan de ustedes, cuidado Vapan de ustedes Se va a tirar Subió Me rompió el droide en el segundo piso Seu, si tienes canea Que voy para arriba Con dos, con dos ¿Cómo no? Ya para acá, para acá Para adentro, para poder ver Yo escaneo Me voy a prender Prendete y escanea la de una, por favor Prendete aquí esta escalera Mata la que tiene el chalco morado Mata la que tiene el chalco morado El 80 es por aquí Arriba Fuera Fuera No tengo bala ligera casi ya Yo tampoco Ah, pero pues bien Sabes que eso es complicadísimo Si tú juegas por más que tú juegues Y tú no juegas en un equipo Olvídate Claro, no, no Después de ahí Christian, mira Va a coger la cosa Ok No, papi Deja eso, deja eso Deja carabina aquí Yo llevo una ya Y hasta R llevo yo Eso no es de Bubay Tiki tiki Tenga, abismo Se han malcriado, chica ¿Te vas a seguir comiendo eso, amor? No Pero de que él es una máquina Él es una máquina Y este man Como que no trataba Tampoco bien a la gente Este TCM Imperial No, como que no Pero Imperial es uno de los más queridos De todos y todos esos jugadores No, que en el equipo Don Es jodido No, porque ¿Tú me entiendes? Él juega competitivo En el competitivo octavo Él quedó en quinto lugar No, sí Por eso Pero de lo que es más jodido Para dirigir grupos O sea, que el man era Es bastante jodido ¿Tú me entiendes? En el equipo No, lo que pasa es como que Para dirigir ¿Te me entiendes? Él es de estas personas Que no te guste Si te dice Segun Muerte por aquí a la derecha Y tú no lo haces Y vuelve y te lo dice No, como que no jode tanto con eso Ya Fá, ya Él dice que tú no quieres jugar Tú no quieres jugar Y él no juega más contigo así Tú no ves que Él y Albert Son los que más juegan más juntos Y siempre están juntos No, pero él se separó de Albert No, no, no Yo están juntos Yo están juntos Yo están juntos No, 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 no No, no, no Esa gente no Él no ha salido de ahí Él siempre estaba ahí Yo vi Estaban hasta explicando El por qué Lo quieren parar Lo quieren parar Lo quieren parar Le tiré la cub Voy Muerto Muerto Los deltas Un tocado Tumbado Queda Rampart Fuera Páralo Páralo No, no Él también está bien Él también está bien Él también está bien Ellos juegan juntos Casi todito ellos juegan juntos Es literal Ellos Lo que pasa es que A veces cada uno está jugando Una cosa diferente Haciendo algo diferente Y el hotel Quiero un tío al hotel Lo único que tiene Lo tengo Necesito un metabolizador Y todo eso Ahí en la tienda Hay nada Jalga muy pesada No, no Estoy escuchando disparos No, pero tenemos que Comprar esos cacos Esta semana Sin falta Sin falta Sin falta Vamos para el centro Por aquí Ya escuché Disparos Por eso Tiro para adelante Viene el winglow Vamos para adelante Sí, vamos para adelante Vamos para acá Acá, ¿no? Sí, vamos para zona Vamos para zona Acá me lo llevo A la derecha A la derecha Está la balacera A la izquierda Allá arriba Hay un equipo Hay un equipo Hay un equipo Hay un equipo No sé si están Sí, van cruzando la tirolina Por la casa del silencio Lo acabo de ver Sí, ya veo uno Ya vi uno ahí Este tercero Le puede dar uno bueno Voy por arriba Por aquí Hay que tirar por allá Para quedar en zona Porque si no Quedamos atrás Es que así no te escucho Seo, eh Le voy a Voy a coger El Cozo Oh, yo debarataron Mi droide Estos cabrones Ya vienen bajando Están ahí en la máquina De hombre Está deleteado ese Uy, envidia El que está atrás de la máquina Me estoy quemando a uno Estoy quemando feo a uno Sí, pero me tiraron Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, están los tres ahí Están los tres ahí Le iba a tirar mi fence Está uno ahí atrás Sí, le pegué el estrella a uno Vibral, está jodido Vibral, está jodido Vibral, está jodido Vibral, está jodido Ey, ey Ese que está ahí ¿Qué falta? Uno tiene revivir Uno tiene revivir Uno tiene revivir Ejecútalo, ejecútalo Ejecútalo No cojas lucha Ejecútalo, rápido No cojas lucha Era ese nada más No, no creo Sí, ya Sí, sí, sí Ejecútalo Que Seu es el cabrón Le digo ejecútalo Y no lo ejecuta Rigo, se llega a otro equipo No, por eso hay que parar rápido No, por eso hay que parar rápido Porque hay que irnos jodiendo ahí Vienen, vienen, vienen más gente Otei El escaneo se de arriba que venía Viene uno por abajo y no por aquí Aguanta don, aguanta, aguanta, aguanta Me estoy curando Veo a uno Sí, viene uno por debajo Ok, este es otro equipo Mentira El de abajo es porque es el maldó Porque este es otro equipo Necesito bala Cuidado, Enrique Le voy a tirar mi pen a esa gente Le voy a tirar mi pen Mira, tenemos uno abajo Un tipo abajo de nosotros Este está esperando para godenos Ok, yo voy a dejar el droid de aquí No voy a tirar el pen Él está en la casita, Seu Él está en la casita Él no tiene zona, ¿no? Sí, va a tener zona Va a tener zona Este sapo Va a tener zona Buena Bate uno Buena Hay que pucharle, hay que pucharle Hay que pucharle Hay que pucharle Lo vas muy a tocar Para encima Para encima Hay que lo vas a parar Cabrón Alante Eso pensaba ella Ya, ya ¿Qué cosa, muchachos? Ya, mudo ¿Compraste el El vaina? ¡Skinbizla! No, me trajo Diferente a la oficina Porque salí hoy Y me puse indeciso A mí se me dañaron Los míos también El niño lo dañó Sin querer Manda todo, skin Está bien Aquí Maduro ya Por fin, ¿no? Ojalá Yo te escuche Sigue rezando Tengo que ver Tengo que ver una cosa Tengo que ver una cosa Tengo que ver una cosa Y no lleva la pesada, ¿no? Según esto No hay nadie aquí Pero el tipo Se fue de aquí ¡Viene, viene! El droide te va a caer atrás, cabrón El droide te va a caer atrás, cabrón No, no hay que creer en ese De puta dron de don No, no, ¿cómo que no? Yo no viste que él iba subiendo El se me salió de la casa Cuando Él salió de la casa, cabrón Me salió de la casa Pero el dron dijo que no había nadie Tú dijiste que no había nadie No, no, no Yo dije Déjame cheque una cosa Y fui a la casa Y cuando veo El dron me está marcando arriba Están peleando Ya los últimos Porque es la cosa Me había marcado uno Pero Ya jodieron uno Ya jodieron uno Lo dieron dos Ah no, lo remataron Voy con el pen Que tengo el pen De una vez Lo voy a tirar De una ¿Dónde? Aquí 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 Todo Todo sin chaleco Todo sin chaleco Otten muy roto En sangre Otten está roto Tumbado Buena Aquí Túmbate Está tumbado Me tumbó Y lo tumpé Queda uno arriba ¿No? ¿No? Él estaba Iba a tirar Sus droides O iba a tirar El pen No sé Lo encontré Cachado Y lo oía Ustedes saben Ahora sí ¿Qué es lo que yo Tengo que comprarme Mi locale Sí o sí I love my mommy